Aquí comienzan las primeras acciones de la construcción naval en este taller que fundó el CHE a finales de la década del 60 en la zona navanilla. Anexo a la entidad Astisur Cienfuegos, este colectivo contribuye a la terminación de casi un 70% de las embarcaciones, tras dejar listos la cubierta y repuestos estructurales. Hacemos embarcaciones langosteras, escameras de 14 metros, se repara un bote de 4 metros, chesneras de 5 metros, de 7 metros. Este taller tiene gran relevancia para la empresa, puesto que aquí es donde hacemos la mayor parte del casco completa, toda la parte plástica del casco. Tenemos que poner todos los conocimientos en práctica y todas las técnicas, puesto que el casco es la parte más importante del barco. Entre más producimos barco para la captura de la langosta y el camarón, más divisas necesarias para el país. A este, que a ser habitual, incorporan la rehabilitación con plástico de cisternas en hoteles de varadero. Además diseñan cajas para levines y tanques que se utilizan en la acuicultura, entre otras faenas. También tenemos las plantas de tratamientos residuales para hoteles, para empresas como la Biofan. Es un material líder de aquí del taller. Vanguardia Nacional, por cinco años consecutivos hasta 2021, retomaron tal condición nuevamente. El mérito ha sido alto, es un orgullo para esta provincia en fuego, que este astillero sea seleccionado, uno de los mejores astillero del país. Por lo que en estos varaderos y fuera de ellos, no detienen las labores para mantener vitales sectores priorizados de la economía nacional. Mayelin del Sol, Noticur.